Oh cubano, oye, vamos a cantar una canción aquí Oh cubano, que no se rinde Es decir cubano, que no finge Esa isla tan linda El Caribe Y nosotros Tenemos un amor Una ilusión Por un pueblo y su porvenir Un pueblo libre Que va a venir Hoy el cubano Y es la alma sincera Pero tú sabes Que nosotros ya hemos venido Como José Martín Yo soy un hombre Un hombre sincero Con porvenir así Oye, siente el sabor Es el pulmón Es el pulmón Que el cubano Escucha Escucha Mi estambul A disfrutar A disfrutar Venga a disfrutar Ay, ese cubano Esa tierra tan linda Esa tierra preciosa Oye, si es una cosa Oye, déjame decirte una cosa El cubano Que tenemos un alma tan linda Y un amor tan puro Y tenemos una sensualidad tan bella Que Latinoamérica quiere ser cubano Ay, qué sabor tan bella Muchacha Qué mujer tan bella la cubana Que es tan bella Ay, qué bella es la mujer cubana Óyeme cómo se baila, óyeme, sí, sí, sí Cuidado, cuidado, chicos, óyeme Y yo, qué saco fue tan bella En La Habana Vieja, Moisés, donde tenía una tremenda fiesta Teníamos tremendo carnaval Pero allí no se compara con el carnaval de La Habana